Perdóname por nacer, pero la vida no la puede No sé quién manda y no sé quién ordena Solo sé que controla mi ser Perdóname por nacer, pero la muerte no la puede No sé qué hay detrás de este final No sé cuánto tiempo viviré Perdóname por nacer, pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Perdóname por nacer, pero la muerte no la puede Perdóname por nacer, pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Perdóname por nacer, pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Pero nadie me asegura que rezando voy al cielo Perdóname por nacer, pero nadie me asegura que rezando voy al cielo